¿Estáis listos? Yo sabéis que siempre estoy listos. ¡Sergio! ¡Fed! ¡Kick it! Mira, vamos a hacerlo guapo aquí en Madrid. Todos todos con las manos arriba. ¿Ok? Mira, este es el plan. Mira, Rafa, el Neandertal, yo. Tú eres Rafa, te logroño, vienes a ganar, ni siquiera te vas a comer un coño. Mira, Johnny, tu estilo es ñoño y tu final. Tu muerte en la ciudad, el oso y el madroño. Me toca contra un gordín, flas, el pantalón. El pantalón más ancho, tíos, cantínsulas. ¿Habéis pillado el rollo? Este cabrón quiere que se la piquen todos los pollos. ¡Hostia puta, disfruta! Este cabrón come demasiada Macedonia de frutas. ¿Qué coño está pasando? Es que el hijo de puta del known te está improvisando. Sí, la gente lo sabe. Tú mejor sabes que en el rap ya no cabes. Yo, con ese piercing tan chungo, yo de fe con tu cara y soy chungo, cual un nivelungo. Ataco, siempre destaco. Entre novatos y toyacos. La gente lo sabe. Tú quieres jugar al kung fu, tengo todas las llaves. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Yeah! Yo. Rafa. Cristo. Sergio. Yo. FED. ¡Tiempo! Vamos en la fabric, me podéis llamar King Kong. Tu polla es un micromachín, tu cerebro de un pilipón. Empiezo a improvisar con el known. Así que vete, me has llamado gordo y este cabrón es fan de falete. Mira, el rago improvisa. ¿Qué? Hijo de puta que he mostrado. Es known, todos los veis. Se queda quieto, los MCs hacen el vomito. Mira que barba, le pongo una equipación y es prosiguito. Yo. Rafa improvisa. Hay gritos. Todo el mundo se queda así paradito, como Tico. Puedo decirlo yo. Este no tarda. Él tiene una novia. Todos los seis bajas en petardas. Yo. Rafa lo sabe, tiene la clave. Improvisando aquí, yo. Ya sé que en el rap tú no cabes. Bien, me quedan 25. El choco. Este tiene maricón. Todos se pongan un corcho. Bien. Rafa la esclava. No hay gritos. Que le den a los del YouTube. Yo. Le clasifico siempre. Empiezo con el 15, el 14, el 13. Te voy a improvisar, hijo de puta, fantasmas, ciences. Yo. Te pongo cara en pano. Hijo de puta. Todo el mundo lo sabe. Como lo suelo en barro. Yo. Te tiro al suelo. Y al puto lodo. El Rafa improvisando. Para ti eres un mongolo. Tiempo. Tiempo. Bien. Vamos a acabar la cosa como te dicen. Me envío a la base, pero me da igual. Dejo cicatrices. Voy a hacer que el no suma un poco a la base. Porque no soy hijo de puta. Yo estoy aquí gastando clase. En 50. Rafa representa. Te voy a tirar al suelo. Como las putas 40. Mira. El Rafa improvisa. Y aquí sube. Les dedico un saludito a la peña del YouTube. Bien. Me pongo a improvisar. Descoloco. A los sencillos locos de farla. Le rompo el coco. Se me va la boya. Algunas veces despaso. En lo grande yo gente como tú no hay. Ni puto caso. Yo. Miramos a la gente del puto público. Si no grita me da igual. Chópame mi medio público. Te pongo la polla en la boca. Y sabes que no cabe. Improvisando. Tengo más llaves que tú. Puedo improvisarlo. Tengo vudú. Como un muñeco. Sé que vas a ganar hijo de puta. Pero aún tengo pelos. En la lengua. Porque tu madre me la come el teco. Hijo de puta improvisando. Sabe arrisqueto. Bien. Me quedan 12. Me da igual. Improviso todas las voces. Es la puta instrumental. El Rafa se pone jodido. Te tiro siempre. Puedo joyarte. Que Alvaro te pega a las putas liendes. Bien. En dos segundos me da igual. Lo dejo calgar. Tiempo. Tiempo. Mira. Viene de la ciudad el fobia. Ya te gustaría a ti. Yo ni tener mi novia. Lo tienes claro. Hoy te fundo a ti por ser un gallo. Un pavo. Hermano. Siempre la esclavo. Soy un niacertal. Lo sabes. Vete pa'l lavabo. Yo. Así lo hago. Snow. TMPs. Y lo improviso con descaro. Siempre haciendo lo mismo. Este es un cabrón. Cuando pisa causa un seísmo. ¿Has pillado el rollo? Johnny. Es lo que hay. Pantito pollo. Yeah. Una vez más haciéndolo. No. Improvisándolo al micrófono. Quemándolo. Ya sabes. Toda la gente apoya. Y es tu cabrón. Agáchate y come esta polla. Yeah. Haciéndolo guapo. Soy como un caballo. Y lo hago a todo trapo. Yo. Te mando el tifus. Te voy a hacer que te cagues. Porque me llaman tifidus. Estate al loro. Esto es lo que hay. Yo ni tras esto me esconde coro. Yo. Soy otro comisario. Soy el cabrón que trae bazario al escenario. Yo. Hermano, nunca me trabo. Después de esto, me di a ver a la trabo. Tiempo. Tiempo. Es el Rafa ahí.